Sobreviviendo 100 días en un mundo 1x1 en Minecraft Hardcore Un reto en el que cada día que pasa se va expandiendo más el mundo No les voy a mentir, este fue un reto sumamente complicado Pero aún así nos las ingeniamos para poder conseguir todo lo que están viendo Si les gusta el video no olviden dejar su like y suscribirse Ahora sí, les dejo con este reto Un saludo para esta persona que me sigue en Instagram Estamos en el día 1 de este nuevo reto Y actualmente esto es todo lo que tenemos de espacio Así que como no hay mucho que hacer romperé todos los bloques que tengo aquí al lado mío Comencemos con esta madera Lamentablemente los bloques que están aquí atrás todavía no los puedo romper Así que tocaría romper hacia abajo a ver qué tanto encontramos Bien, llegamos a la piedra así que me voy a tener que hacer una herramienta Nuestro primer piquito Voy a ir rompiendo con esto despacio a ver si sale algo interesante No encuentro ni un solo mineral y ya se está haciendo oscuro aquí abajo Así que yo creo que vamos a tener que subir de nuevo Bueno, a quedarnos aquí Día 2 del juego y así es como va el borde Parece que no hay muchos cambios Pero miren, ya podemos romper la madera que está aquí arriba que antes no podíamos romper Pero algo que sí me puedo hacer Es un horno Y este tronco que tengo aquí Lo voy a sacrificar para poder tener aunque sea solo uno de carbón Con esto ahora sí voy a poder ver Así que llegó la hora de seguir explorando allá abajo Y hasta mil veces mejor Miren, acá tenemos carbón Al fin encontramos un poquito Pero no podemos picarlo ya que está del otro lado Al menos ya sabemos dónde hay Parece ser que encontramos nuestros primeros lingotes de cobre Pero no me sirve casi de nada Esta es mi última antorcha Y ya se está empezando a poner todo oscuro otra vez Así que voy a subir Vamos a checar si de casualidad me sueltan una semilla Oh, me dieron palos Eso, aunque no lo parezca, me sirve mucho Ya no pude conseguir más nada Lo demás no lo puedo romper Hay que esperar a que esto se haga más grande Día 3 del juego Y este lugar se está haciendo más grande Todavía no puedo romper los troncos Y todavía no consigo ni una sola semilla Así que recemos por conseguir una Porque si no nos vamos a quedar sin madera Mientras tanto con los palitos que conseguimos Me voy a hacer otro pico Y ahora empezaré a bajar por este otro lado Quiero ir a buscar ese carbón Acá estamos No es mucho pero algo a nada Puedo conseguir 3 aunque sea Lo de atrás todavía no lo puedo romper Miren el cobre Ya me lo puedo llevar Vamos a seguir bajando Miren acá tenemos más de este material Con el carbón que encontramos Me voy a hacer otras 4 antorchas Solo que se me rompió el pico Y me tengo que hacer uno nuevo Voy a hacer como una especie de subida De esta manera Vamos a hacernos un nuevo pico Hay que seguir explorando Capaz encontramos algo chido Escucha un murciélago No sé si ustedes lo escucharon Oh, creo que tenemos cueva Oh, tremenda caída Miren lo que encontramos El dilema aquí es ¿Cómo rayos bajamos? Creo que todavía no se va a poder Vamos a ver si hay hierro Aquí de casualidad Rayos No hay absolutamente nada Y si bajo capaz me mato No creo que sea una muy buena idea La verdad Vamos a hacer unas escaleras Para bajar y subir La cantidad de veces Que nosotros queramos Hasta ahí llegó el pico ¿Cómo es posible Que todavía no haya encontrado hierro? No hay de otra Voy a tener que esperar A que el borde Se haga más grande Para partir esta madera Y así tener más picos Nos vemos en el siguiente día Día 4 del juego Y por fin podemos partir esta madera Los últimos troncos ¿Lo pueden creer? Ahora, por favor Dame una semilla No pido mucho Oh, creo que agarré una Sí, vamos Tenemos semilla No lo puedo creer Vamos a ver si conseguimos una semilla ¡Bum! A la primera Qué suerte Ufa, esto es una muerte directa Así que voy a tapar ese hueco Vamos a plantar el arbolito Aquí en medio Vamos a hacernos más madera Y nos hacemos dos nuevos Y mejorados picos Ahora sí, a buscar ese hierro Oh, miren Acá hay un murciélago Hay bastantes allá abajo De hecho ya hasta hay enemigos Miren, ahí se alcanzó a ver un zombie Hay que bajar a esa cueva 100% tiene que haber hierro ahí Vamos a ver cómo le hacemos Sin morir Creo que va a ser muy difícil bajar Así que me voy a poner a hacer otra cosa Mientras No, ya le está empezando a dar hambre A mi personaje Ahora sí se va a poner un poco más dura la cosa Para no desperdiciar nuestro tiempo Voy a mejorar este lugar Aunque bueno, no les voy a mentir No es como que haya mucho que mejorar Casi no puedo partir bloques Este lugar se ha expandido más Y ya por fin puedo agarrar este carbón Vamos Nuestros primeros lingotes Están aquí atrás Voy a ver si tenemos suerte Y encontramos unos que sí podamos picar Escucho esqueletos por aquí cerca Uh, más hierro No será que el esqueleto está aquí adentro Oh, el esqueleto está aquí adentro Uh, uh, uh Con cuidado Acá, acá lo matamos de poco en poco Cayó nuestro primer enemigo Y conseguimos flechas y huesos Bien, hay que poner antorchas Conseguimos cosas chidas Pero perdimos varios corazones Un nuevo día Así que el borde se ha expandido más Por fin podemos tener nuestros primeros lingotes de hierro Aunque de este lado solo fue uno Vamos a por los de abajo Y aquí pudimos conseguir dos Es más, pudimos conseguir tres Este reto es más difícil de lo que parece Uh, hay muchos enemigos ahí Hay que tener cuidado Me pregunto si hay alguna cueva por aquí cerca O algo para bajar Quién sabe Pero vamos a agarrar nuestros primeros lingotitos Oh, ya creció el árbol Vamos, al fin Dios mío Le costó un buen de trabajo Y miren cuánta madera tenemos Llevo doce troncos Y todavía me hace falta ese otro lado Pudimos conseguir dieciséis troncos Y también tenemos más semillas Miren eso Tres tenemos aquí Podemos volver a plantar otro arbolito Esos troncos de ahí No los voy a poder romper Y a la cueva todavía no encuentro Ninguna manera segura de bajar Oh, miren Por acá sí se va a poder bajar Uy, allá tenemos agua No sé si lo ven Está muy oscuro Pero allá hay agua Miren, ahorita no hay enemigos Estaría perfecto poder bajar No puedo poner bloques tampoco ahí Día siete Así que vamos a ver Si ya podemos bajar De momento parece ser que no Pero nos la estamos arreglando Para ir bajando de poquito en poquito Todo gracias a esta estalagmita Miren Uh, la cueva es enorme Miren eso Qué suerte que no hay enemigos Y si me tiro estoy seguro que me mato Tal vez si consigo un poco de grava Pudiera bajar El único dilema aquí es ¿Dónde rayos hay grava? Yo creo que en el siguiente día Sí vamos a poder bajar Ya perdimos cuatro muñitos Y cuatro corazones No me quiero tirar Porque sé que voy a morir Tiene que haber algo Que me pueda ayudar Vamos arriba a ver Qué encontramos Oh, miren el hierro Lo había olvidado Donde pasaron los guías Ya lo puedo picar Estoy viendo a ver si encuentro Un poco de grava para bajar Pero nada De una vez me llevo este hierro también Y este carbón ¿Por qué no? Oh, ya volvió a crecer el árbol Ah, no, no ha crecido el árbol ¿Por qué no ha crecido? Qué raro Tal vez le está estorbando a ese otro Vamos a ponerlo ahí Miren, este lugar ya está más grande ¿Se acuerdan cuando solo había un bloquecito? Está difícil la situación No les voy a mentir No, y donde subí Ya se generaron enemigos aquí abajo Soy un bobo Debí haber esperado Yo creo que voy a volver a subir Estamos en el día 9 del juego Y por alguna extraña razón Este arbolito no crece Así que voy a partir los troncos De este otro árbol Que creo que están estorbando Lástima que esto no da manzanas Porque si no tuviéramos comida aquí De una vez me voy a hacer Mi primera herramienta de hierro Una palita para poder partir Todo esto rápido Bien, no se ve tan mal el lugar Así podemos ver bien Todo lo que llevamos Vamos a poner un horno Una mesa de crafteo Y a iluminar un poco Para que no se vayan a generar enemigos Aquí arriba Vamos a bajar A ver si tenemos suerte Con la minería Uy, no hay enemigos Qué suerte Solo una araña Uy, está subiendo por el borde Está loca Aunque es muy bruta Porque la estamos matando bien fácil Boom, hasta ahí llegó la araña Oh, hay un esqueleto Un esqueleto Rayos Uy, el esqueleto No lo puedo creer Me dejó a tres corazones Soy un bobo Lo había olvidado Yo creo que subiré Y bajaré Hasta que no haya Ni un solo enemigo A ver si tenemos suerte Ya solo me quedan Tres muñitos Tres muñitos Tres corazones Qué casualidad Tampoco creo que sea posible Cultivar Porque se va a romper No hay agua cerca Ahora sí Bajemos a ver si sigue el esqueleto Y parece ser que tuvimos suerte Porque ya no veo Ni un solo enemigo ¿Será que por fin Este es el día En el que vamos a bajar A la cueva? Pues GG Amigos míos Por fin hemos bajado Aunque realmente No hay buena cosa A no ser Que por fin Podamos agarrar agua Vamos Sí Tenemos agua Por primera vez En este mundo No lo puedo creer Todo está iluminado Así que no se pueden Generar enemigos Por fin Vamos a poder Hacer cultivos Vamos a tenerlos De este lado Vamos a hacer Nuestra primera asada Y ahí lo tendríamos Oh sí No es mucho Pero algo a nada Pero bueno Vamos a limpiar Un poquito el lugar Para que no me vaya A hacer daño Yo creo que así Estaríamos bien Vamos a hacer Otro túnel Hacia abajo Hay que ver Si podemos encontrar Nuestros primeros diamantes Solo que primero Voy a esperar un poco A que se expanda esto Día 11 del juego Ya tenemos más agua Y la cueva Cada vez es más explorable Allá tenemos oro Uy Me hice daño Con esta porquería No lo puedo creer Dos corazones y medio Hay que tener cuidado Ahora sí Continuamos con la minería De diamantes Y escucho enemigos Y muchos murciélagos Así que me voy a hacer Un nuevo y mejorado pico Y de una vez ir a investigar Y por acá Llegar al borde Así que voy a girar Hacia este lado Uf Parece ser que tenemos Otra cueva Y creo que hay bastantes enemigos Si hay esqueletos Dios mío No me lo creo Otra vez enemigos Bien Llegó la hora De hacer algo muy importante Que no sé por qué No me lo había hecho En el pasado Y es un escudo Vamos a ver si de alguna manera Podemos limpiar la cueva Quiero poner una antorcha Para que así No se vayan a generar enemigos Puedo eliminarlos Puedo eliminarlos De poco en poco Uy Ahí me vieron Desde aquí los puedo eliminar Ahorita que lo pienso No me vendría mal una espada Uy Ahí cayó el primero Uy Tenemos arco Cayó el segundo Cayó el creeper Por lo que veo Queda un creeper Cayó Oh Hay un esqueleto más Tercera vez Y cayó Vamos Limpiamos la zona No lo puedo creer Uf Estuvo cerca Si me daba esa flecha GGs amigos míos Qué complicado que estuvo Y ya tenemos grava Al fin Pero pues ya para qué Ya bajamos Miren la cueva Continúa por allá Es que esta cueva Es enorme Miren Tenemos redstone Todavía no veo diamantes Pero yo creo que Estamos cerca De encontrarlos Estamos en la capa Menos 18 Así que vamos a seguir Bajando un poquito más Oh Miren diamantes No lo puedo creer Literalmente picamos Unos cuantos bloques Y encontramos Pero qué clase De suerte es esta Nuestros primeros diamantes Oh Primer diamante Porque solo me dieron Uno Benditos tacaños Subamos Esto hay que celebrarlo Miren acá tenemos Un buen de carbón Y ni me había dado cuenta Dios mío Estamos a un muñito Y miren Ya creció el trigo Vamos a plantar un poco más Y el hueso que conseguí Vamos a hacerlo Polvo de hueso Creo que por fin Vamos a poder comer En este mundo Tengo para hacerme Dos panes Pudo estar peor la cosa ¿No creen? Ya tenemos más muñitos Nos quedamos a cuatro Pero como ya tenemos Un buen de semillas Podemos seguir plantando Vamos a plantar un poquito Creo que llegó la hora De hacerse unos cuantos Cofrecitos Vamos a poner todo Por aquí Ya con el inventario Limpio Vamos a investigar Otro poco Voy a hacer otro Tunelcito ¿Qué? Literalmente Otro diamante No lo puedo creer Otra vez solo fue uno ¿Cómo se atreven A solo darme un diamante Otra vez? Esto es una estafa Aunque no me quejo La verdad Vamos a bordear A ver que encontramos Oh Tenemos otra cueva Y no hay enemigos Por lo que veo Y hasta ahí llegó el pico Ya no encontré Nada bueno Me voy a hacer Todas las herramientas Del juego Aunque sean de piedra Y por cierto Voy a partir esta madera Que se me estaba olvidando Creo que hasta ahí Llegaron todos los tronquitos Y ahora sí A seguir con la minería Miren aquí Encontré más cobre Oh y más carbón Miren acá tenemos Lapislazul Y había olvidado Que existía este material Esto para los encantamientos Me va a venir de lujo Acá tenemos hierrito Al fin salió Vamos a cruzar A ver que tenemos No se alcanza a ver mucho Ah miren Sí de hecho sí Allá hay hierro Hay varios lingotes Estamos a unos cuantos días De poder picarlos Y ahorita que lo pienso Me voy a llevar Otra cubeta de agua Y de una vez Me voy a hacer agua infinita Vamos a aprovechar Que el mundo se expandió Para agarrar esta tierra Así podemos cambiar el suelo Y el lugar se va a ver más chido Ahora ya no va a haber Necesidad de tener que bajar Por más Si necesito en el futuro Y de una vez Voy a romper esto Ay dios mío Al fin Se curan los corazones No lo puedo creer Ya no me quiero ni mover Para que mi personaje Se le cure por completo todo No Ya empezaron a bajar los muñitos Otra vez Qué estafa Vamos a expandir Y para que este lugar No se vea tan feo Con esta bajada La cubriremos Y haremos una completamente nueva Solo que esta va a tener escaleras Así que de una vez Voy a romper toda esta madera Y ahí lo tendríamos Escaleras Espero que con estos tres stacks Me den A bajar se ha dicho Acá hay más carbón Pero todavía no se desbloquea Habrá que esperar un ratito Ya llegamos acá Necesito hacer columnas Ahí quedaron esas Ahora ya podemos subir y bajar Sin necesidad de que a nuestro personaje Le dé cansancio Porque tenemos que estar saltando A cada rato Esto va a ser mil veces más cómodo Y como acá tenemos la cueva Poco a poco se van a ir desbloqueando Cosas chidas Si no estoy mal Hay otra cueva abajo Así que vamos a seguir bajando Escucho una bruja Debe estar por aquí la bruja Acá está Acá está Vamos a matarla rápido Uh cayó Y nos dio pólvora y redstone Cosas que ya teníamos Ahora sí Ya tendríamos todas las escaleras listas Ya podemos bajar y subir Bueno Sigamos con la misión de buscar hierro Bien Acá tenemos otro poco Ahora sí Ya tengo para hacerme un pico de nuevo Y con esto Llegó la hora de seguir buscando más diamantes Estamos a uno De poder tener nuestro primer pico de diamante Así que Jerónimo Vamos a buscar más diamante Deseenme suerte Que es a lo que la vida quiera Voy a ir por los bordes Solo que utilizaré los picos de piedra Para no desperdiciar el de hierro Creo que nuestra mejor opción Es hacer strip mining En las capas más bajas Así que me voy a hacer un tunelcito Todo derecho Hasta llegar al borde Y ahora partirá hacia los lados Y espero así Poder encontrar más diamantes Bien No son diamantes Pero encontramos redstone Esto me sirve para el futuro Parece ser que de este lado No tuvimos suerte Probemos con este otro Uhhh Vamos ¿Quién lo diría? Diamantes Y al fin No es una mena de uno Ahora sí que tuvimos suerte Tenemos 10 diamantes Y hay que utilizarlos sabiamente Ahorita regresamos a minar Primero que nada Me gustaría solucionar el problema de la comida Y se me ocurrió una gran idea Pero primero tenemos que despejar el área Actualmente Solo tenemos 6 panes Y casi no es nada Así que esto es lo que vamos a hacer Hay que quitar todas las antorchas Que tenemos en nuestra base Tapamos todos los huecos Y ahora hacemos una columna Hasta lo más alto Pero con cuidado de los phantoms Que ya se están empezando a generar El plan Es que se generen enemigos Aquí abajo Así cuando se haga de día Todos los enemigos Que se hayan generado aquí abajo Morirán No sé si esto vaya a funcionar Pero vamos a esperar una noche No perdemos nada Lo único que haré Será ponerme un techito Para que no me vayan a matar Los phantoms Gente Ya está amaneciendo Y no se generó absolutamente nada Creo que esto no funcionó El plan era conseguir Mucho polvo de hueso Para así poder tener Muchos cultivos Y de esa manera tener comida Pero algo salió mal Así que si no queremos Sufrir de comida Habrá que hacer otra cosa Tendré que hacer Una granja temporal De mobs Nada complicado Una muy sencilla Como el área de spawmeo Es demasiado chiquita Ya que vivimos literalmente En un chung Será fácil Que se generen enemigos La vamos a hacer De bloques de piedra Ya que tenemos un montón Primero hagamos un círculo De 21 bloques Hasta arriba Que llegue más o menos Hasta aquí Toca subir esto Hasta esa altura Y ya que llegamos Hasta acá arriba Toca contar Unos 7 bloques Hacia cada lado De este lado Yo no me dejó Poner más bloques Me quedé a uno De los 7 De momento vamos a cerrar Toda esta plataforma Ahorita van a ver muy bien Cómo funciona esto Pero esta granja Es un clásico Es granja de mobs Tendré que esperar Unos cuantos días A que el borde Se abra Para poder hacer Bien esta construcción Así que me voy a quedar Aquí afk Que eso pase Bien Parece ser que ya estamos En el día 16 Así que vamos a ver Qué tal Y ahí quedó 8 bloques de largo Este ya quedó Este lado Todavía no se puede Y este Solo me haría falta Uno más Así que a esperar Otro día Día 17 Y ya me voy a comer Estos panecitos Este otro lado Ya quedó Y solamente nos haría Falta este Que por alguna extraña razón Todavía no se expande Bien esperemos Otro poquito Vamos Al fin Puedo poner los bloques Que me hacían falta Podemos avanzar Al siguiente paso De la granja Y es subirle Dos pisos de alto A todo Ahora tengo que tirar agua Aquí Y esta no se debería de salir Rayo Se salió el agua Eso quiere decir Que esto tiene que estar Un bloque más atrás Entonces esto tiene que tener 9 bloques de largo Para que el agua No se vaya a salir Y poder poner la parte de atrás Tocará esperar otra vez Un rato Para poder hacerlo Pero de momento Todo va saliendo bastante bien Ha pasado bastante tiempo Así que ahora sí Yo creo que ya la podemos Terminar Ponemos las partes de atrás Y ahora sí Ponemos todo el suelo Otra vez me voy a quedar Sin materiales Así que esta vez Utilizaré tierra Like por esta granja humilde Ya que tenemos Todo el suelo hecho Ahora hay que rodear Con dos bloques de alto Toda la granja Y ya me quedé sin tierra También Dios mío ¿Qué vamos a hacer? No queda de otra Me voy a tener que hacer Un pico de diamante Y me acabo de dar cuenta Que este lugar es más grande También de una vez Me voy a hacer Una pala de diamante ¿Por qué no? Son herramientas Que utilizo mucho Así que no me viene mal Dios mío ¿Qué pasa con las luces? ¿Qué extraño es esto? Vamos a plantar más semillitas Y hasta más pan al fin Ahora vámonos a la cueva Vamos a buscar más diamantes Y de paso agarramos más piedra Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Esta vez minaremos En la capa Menos 59 Y miren oro No sé si ya habíamos encontrado antes Bien Vamos a hacer un poco De strip mining de nuevo Un poquito de redstone Y llegamos al borde Vamos a utilizar La misma táctica Que utilizamos anteriormente Ya llegamos al borde También de este lado Y no hemos encontrado nada Uh Encontramos hierro Eso me viene bien Y ahorita que lo recuerdo Hay en la cueva de arriba Así que vamos a subir A ver qué tal Uh Bien Ya tenemos el hierro Un poquito más para la colección No viene mal Llegó la hora de comer un poquito Porque mi personaje Ya no quiere sprintar Uh Carbón No lo había visto Y rayos Se está tronando Qué locura Bien Y hay más allá atrás Solo que ya no puedo picarlo Con eso yo creo que estoy Bastante bien de momento Me voy a quedar un ratito AFK Porque casi no me gusta la lluvia Así que regreso Cuando se haya terminado Y llegó la hora De terminar esta granja Aquí está Toda bordeada Ahora Tocaría poner el techo Solo que primero Hay que hacer unas cuantas cosas Primero Una de ellas Es craftearnos Demasiadas trampillas Las pondremos de este lado Ahorita verán Cómo es que funciona Toda esta granja Por cierto Una vez voy a calentar El hierro que me encontré Hace rato Lo había olvidado Estos cultivos Los voy a tener que poner En otro lugar Porque aquí no quedan muy bien Pero bueno Ya se va a hacer de noche Para que los phantoms No me vayan a estar molestando A guardarnos un ratito Buenos días gente Ha amanecido Ya tenemos la madera Que nos hacía falta Los árboles han crecido Llevo casi 30 troncos Y todavía queda bastante madera No esta se salió No la vamos a poder partir Qué mala suerte Cómo me molesta Cuando pasa eso Porque va a quedar aquí Flotando todo feo Me sorprende Que no se generen enemigos Aquí abajo Si todo está oscuro Eso es un poco extraño De seguro Se están generando abajo En las cuevas Ahí quedó Trampillas completadas Por ambos lados Ahora sí A colocar el techo Rayos Me queda dos loques Voy a tener que utilizar Toda Esta granja está hecha Como de 4 o 5 materiales Distintos Ahora sí Último paso Colocar el agua En las esquinitas O más que en las esquinas En el centro De todos los lugares Tiene que haber dos Por cada lado Y tiene que llegar Hasta el final Justo así Ya solo me hace falta uno Y ahorita que lo pienso No sé por qué no hice agua infinita Aquí arriba En vez de estar bajando A cada rato Granja terminada Nada más tendríamos que quitar Las antorchas Cerrar este lugar Alumbrar en la parte De aquí arriba Para que no se vayan A generar enemigos Y ahora sí Este lugar estaría terminado Vamos a hacernos unas losas Y vamos a colocarlas Aquí arriba Para que no se vayan A servir los enemigos chiquitos Y ahora vamos a ver Si me hizo falta un tronco aquí Porque estas hojas No desaparecen Ahí está El último tronco Pues en cualquier momento Deberían de caer enemigos Si todo salió bien Esperemos a ver qué tal Gente ¿Se acuerdan que les dije Que confiaran en mí Y que la granja Iba a funcionar Pues no tengo Ni la menor idea De por qué no funciona No sé si es porque Estamos en el 0-0 O de que los bordes Son demasiado chiquitos Y no se pueden generar enemigos aquí O es que hay enemigos En las cuevas de abajo Aunque realmente Pues no es como Que haya mucho espacio Bueno hay un que otro enemigo Pero igual no es como Que sean muchos Oh quita bastante duro Hay que tener cuidado Bien aquí cayó otro Pues de una vez los voy a matar A ver si puedo conseguir huesos No le di al murciélago Bien cayeron todos Pues ya que tengo muchas semillas Entonces las voy a utilizar Para hacer un cultivero Super gigantesco acá Y otra vez Se está tronando Uh esqueleto acá arriba Uh esqueletos aquí arriba Ahora si se generan enemigos Que extraño es esto Dios mío Si que estuvo intensa la batalla Bien vamos a esperar A que se vaya la lluvia de nuevo Que como la odio Bien ya ha pasado un ratote Y la lluvia ha terminado No se generan enemigos en la granja Y la comida es un problema Se gasta demasiado rápido No me gusta estar así También ni siquiera tenemos armadura Y nos podemos morir fácil Llegó la hora De hacer el plan B Ahora conseguiremos aldeanos Ellos nos darán comida Y nos darán armadura Para eso necesitaré mucha madera Primero que nada Hay que mejorar muchísimo la base Para eso hay que aplanar tantito A partir de ahora Ya no tendremos los cultivos aquí Tendremos los cultivos aquí abajo ahora Bien vamos a asar todo este lugar Yo sé que el pan no es la mejor comida Pero nos puede servir para sobrevivir de momento Ahora ya tenemos zona de cultivos La zona de árboles la tendremos en este lugar Solamente tengo que romper toda esta piedra Y que quede al mismo nivel que este lugar No sé si me doy a entender Ahorita lo van a ver Esto será tardado Pero valdrá la pena Uh miren me encontré hierro Uy también carbón Que suerte Miren ya estamos a punto de terminar de romper todo Y llegamos a otro árbol Lo pueden creer Este no lo plantamos nosotros Este es uno natural Que genial la verdad Bien ahí quedó Toda esta área despejada Ahora voy a reemplazar todo por tierra Este será el lugar Que nosotros vamos a utilizar Para partir madera Solo que ahorita que lo veo Me hizo falta cambiar también el muro Todo esto lo voy a llenar de tierrita también Uh me encontré más hierro Vamos No fue mucho pero algo a nada Ahí quedó Todo con tierrita A partir de ahora Nosotros tendremos plantados Nuestros árboles aquí Cada tres espacios Iré plantando uno Si necesitamos madera Ya sabemos dónde encontrar Y si necesitamos cultivos También ya sabemos en dónde Bien ahora sí Llegó la hora de conseguir aldeanos Eso puede ser un poco complicado O un poco sencillo Primero que nada Necesitamos un aldeano zombie Y para conseguirlo Esto es lo que vamos a hacer Solo que ahorita que lo veo Necesito un escudo Porque si no Me van a matar estos cracks Bien ahora sí Ya me siento un poco más protegido Creo que este es el último enemigo Bien Cayeron todos Ahora esto es lo que vamos a hacer Hay que hacer una subida Hacia allá arriba Parece ser que las primeras escaleras Que hicimos funcionan bien Oh Escucho un pollo Escucho un pollo Se los juro Debe estar por aquí Vamos a ver si vuelve a hacer Oh aquí está el pollo Hay un pollo aquí Literalmente Usted fiera ¿Qué hace acá? Nuestra primera mascota No lo puedo creer Miren ya está subiendo la superficie Pero qué rayos le pasa Tiene vida inteligente Nosotros subiremos A dos aldeanos zombies Ya verán Cómo le vamos a hacer Y miren Esta zona de árboles Funciona bastante bien Vamos a quitar todas las antorchas De aquí abajo Hay que hacer que este lugar Sea 100% oscuro Y así como se generó este zombie Esperaremos que se genere Un aldeano Lógicamente De hecho miren Ya se están empezando a generar Muchos enemigos Como esta araña Asesina Esta araña está loca Pues esto es lo que voy a estar haciendo Básicamente Volveré a bajar Oh Escuché un aldeano zombie De hecho aquí arriba No sé si ustedes lo escucharon Vamos a ver si lo volvemos a escuchar Aquí Aquí Lo escucharon Tiene que haber algo por aquí Una especie de cueva O lo que sea Donde se estén generando enemigos Oh Miren Miren Endermans Hay enemigos aquí Oh Hay creepers Hay de todo Hay de todo Oh Cayó un esqueleto Ok Vamos a eliminar a todos De poco en poco Oh Ahí está Dos aldeanos zombies Dios mío Dios mío Pero qué clase de suerte es esta A ver A ver Esperemos un momentito Vamos a hacernos rápidamente Unos barquitos Uh Y vamos a ver si De alguna manera Los podemos atorar Sin que se vayan a morir Pero el que se está muriendo Aquí soy yo Oh Bien Ahí pongo el barco Ahí está Cayó Cayó el primero Y ya que estoy Me llevo este carboncito Por qué no Ahí está el otro Miren Ven 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 Señor zombie Atórese ahí Bien Bien Dos aldeanos zombies En el barco Eso quiere decir Que no van a desaparecer Miren Acá tenemos huesos Viene el siguiente paso Que es un poco más complicado Creo yo Y es conseguir una bruja Pues haremos la misma táctica Básicamente Que será Bajar aquí Revisar A ver si se generó Y si no Volvemos a subir Estamos en el día 32 del juego Y lamentablemente Todavía no se ha generado la bruja Vamos a ver si ahora si tenemos suerte Pero la verdad No escucho absolutamente nada De una vez Ya que estoy Me voy a hacer un hacha de diamante ¿Por qué no? Ya tengo pala Pico y hacha Vamos a recoger los cultivos Y también de una vez la madera Y como la cosa está un poco más peligrosa Me voy a hacer una pechera de hierro No es la mejor protección Pero algo a nada De este lado No escucho nada ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Soy un tonto Literalmente ¡Explota Creeper! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No creí que hubieran Creepers Literalmente al lado Al menos ya confirmamos Que no hay bruja Voy a hacer una columna Hasta lo más alto Solo que como es de noche Me voy a esperar A que no hayan Phantoms Ahora vamos a tirar agua Y esto lo utilizaremos como elevador Subiremos y desapareceremos A todos los mobs Que se han generado Luego bajaremos Y tienen que haber nuevos Y creo que así será Mil veces más rápido Buscar a esa bruja O que esta aparezca Gente No tengo ni la menor idea De por qué rayos No se genera esa bruja Hay un buen de enemigos aquí Pero no sale esa bruja Creo que puede ser una buena idea Ir a por diamantitos ¡Uh! Miren Aquí también está oscuro Es que hay enemigos por todos lados Esto es un poco más complicado Vamos a eliminar estos esqueletos Que nos están estorbando Miren esto Esqueleto full hierro Vamos a ver si nos suelta Un pedazo de armadura Y parece ser que no Pero miren Había olvidado Que el mundo se ha expandido Hay que iluminar estas zonas Porque seguro Eso No ayuda al estauño De la bruja Así que vamos a iluminar Toda esta zona Mala suerte No encontramos diamantes Pero ya iluminamos Vamos a ver Que tal por aquí atrás Pero también Nada Vamos a llevarnos este orito Oh miren Acá tenemos otra cueva Dios mío Es que hay cuevas en todos lados Un golpe más y cae este esqueleto Ahí está Uff Quién sabe qué tendremos por aquí Tenemos redstone Y tenemos hierro Conseguir diamantes Es más difícil de lo que parece Voy a hacer strip mining Por los bordes Porque esos chunks Todavía no los he investigado Así que puede ser Que nos encontremos Cosas chidas Chéquense esto Miren lo que encontramos aquí Hola Un spawn de esqueletos Pero no puedo abrir Los cofres todavía Dios mío Pensé que nunca me iba a encontrar Uno de estos Pero miren Qué genial Tendremos que esperar Para poder abrir esos cofres Oh miren Acá hay otra cueva Ya encontramos otra De momento No hemos tenido Nada de suerte Uh Vamos Diamantes No lo puedo creer Qué suerte No Nada más eran dos Ah no esperen Esperen Cuatro diamantitos Yo creo que ya Suficiente minería por hoy Nada más me voy a llevar Este hierro Ya que salió Justamente al final Otros cuatro lingotes Para la colección Vamos a poner el carbón Y vamos a poner el hierro Y por qué no Me voy a hacer unas botas De diamante ¿Por qué hay una llama aquí? Nada más así porque sí ¿Qué le pasa a esta araña? Está loca ¿Por qué solo hay una llama? ¿Dónde está el comerciante nómada? Me voy a hacer unos pantalones Y por último Un casco Voy a empezar a iluminar Mi base un poco Porque hay enemigos Por todos lados Solo que me voy a esperar El siguiente día Hay que hacernos muchas antorchas El plan es aplanar Y que todo esto esté Medio parejo No hay que olvidar Que hay que seguir buscando A esa bruja Toda esta área Ya está un poco mejorada Así que solo hace falta Esta otra Por cierto ¿Qué rayos hacemos con esta llama? Se está yendo a mi zona AFK Pues ahí te quedas ¡Pum! Quédate AFK Como la hacemos nosotros Ahí te va a sacar unos días No es cierto Tranquila Te vamos a dejar libre Bien Mejores amigos para siempre Buen logro Y a mí te quédate ahí Yo mejoraré nuestro hogar Pues más o menos así nos quedó Pues ya tenemos todo iluminado Y todo mejorado Hay un esqueleto aquí No tengo ni la menor idea De por qué ¡Ah! Se están generando enemigos Aquí abajo Me acabo de dar cuenta Oh es que hay una cueva aquí El mundo se ha expandido Tanto que no me di cuenta Oh este fue el sitio De donde nosotros Sacamos a los aldeanos zombies ¿Se acuerdan? Donde casi nos mata el creeper Yey carbón Justo lo que necesito Porque ya me estaba quedando Sin antorchas ¿Se acuerdan cuando todavía Estábamos en un bloque? Miren cuántos recursos Hay en esta mina Hay un buen de carbón Por todos lados Y se me acaba de acordar Que ya podemos ir A revisar los cofres De abajo O al menos eso creo Esta granja nunca funcionó No lo puedo creer Creo que no spawnean enemigos En el 0-0 Porque miren Aquí se pone oscura Mi pantalla Y si retrocedo Se pone clara Eso debe significar algo Miren Bien vamos a revisar el spawn Aquí monitoreando A ver si hay brujas Pero parece ser que no El spawn acá está Pero todavía no puedo abrir Los cofres Pero miren ya podemos entrar Es un spawn de esqueletos Me pregunto cuántos días faltarán Yo le calculo que unos dos Voy a agarrar Todos los cultivos Partiré toda la madera Y me pondré a buscar A la bruja Durante un tiempo Para ver si ahora sí aparece De verdad todavía no creo posible Que no se haya generado Una bruja Es que esto ya es el colmo Literalmente ¿Por qué rayos No se genera una bruja? Vamos a checar el spawn Uh Miren Ya funcionará Ya está empezando a dar vueltas Vamos a quitar las antochas Quizás sí Uh Sí funciona Sí funciona Eso quiere decir Que ya podemos tener hueso Ilimitado Y nos puede servir Para muchas cosas Abrimos Y tenemos hilo Hierro Y una manzana De oro Que locura Oigan Ahorita que lo pienso Yo necesito Manzanas de oro Para poder tener Aldeanos Y solo tengo Estos tipos de árboles Que no sueltan Manzanas El árbol más cercano Está bien lejos Justo allá atrás Alcanza a ver un árbol Pero tampoco sé Si vayamos a llegar Y necesito Dos manzanas Para poder tener Dos aldeanos Y de esa manera Tener ilimitados Puede ser Que ese otro cofre También nos traiga Una manzana Si es así Tenemos buena suerte Si no Quien sabe Que vamos a hacer Pero de todas maneras Aún así Necesito una bruja La cual todavía No aparece No parece ser Que se haya generado Algo Creo que tenemos Una bruja Allá atrás Oh Tenemos una bruja No lo puedo creer Bueno voy a tener Que eliminar A los arqueros Que son los que más pegan Ponemos a la bruja En el barco Iluminamos todo rápido Para que no se generen Más enemigos Y volvemos a subir ¿Creen que funcione? No tengo ni la menor idea Pero vamos a averiguarlo Bruja Entra al barco Vamos la tenemos Uh uh Hay enemigos por todos lados Corramos Corramos Ah Creepers Hay creepers aquí Uh vámonos por aquí abajo Uh miren es la parte de abajo De aquí Quien lo diría Uh todo salió bien Excepto que no pusimos Las antorchas Habrá que volver a intentarlo Antorchita por acá Por acá Uh es que los arqueros Como los odio con toda mi vida Uy 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 Otra bruja Dios mío Ahora si que No me envenenaron Uy 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 Dios mío Ahora si que se generan Brujas por lo que veo Gente estamos a medio corazón Que no cunda el pánico Creo que podemos salir De esta Ey miren hierro Tengo aquí para craftearme más Bien 28 panes Vamos a curarnos Ya tenemos la vida al máximo Así que hay que ir a iluminar Podemos ir eliminando Los enemigos de poco en poco Miren acá hay más hilo Bien que vengan los zombies Que vengan Bien bien creeper Otro explota explota Bien cayó la bruja Solo que me volvió a envenenar Otra vez Vida al máximo Así que a terminar de iluminar Ilumino todo Porque ya no quiero Que se generen más enemigos Lo único que quería Era esa bruja No me volvió a envenenar La bendita bruja Pero creo que ahora si Ya terminé de iluminar todo Tenemos una bruja Y todo está iluminado arriba Lo que quiere decir Que ya no van a generarse Más enemigos Quítese araña Quítese Cayó este esqueleto Y quedan varios zombies Esa bruja está loca Envenenó al pobre murciélago Envenenó a los murciélagos Pobrecitos ¿Pues qué hicieron? Yeye lo logramos Todo iluminado y despejado Men allá tenemos carbón Que se desbloquean unos días Y acá tenemos oro Pero se me rompió el pico Vamos a eliminar a este último Brujita ¿Cómo está? Pum es libre brujita Sígame, sígame Ah me envenenó Hay que tener cuidado Que la bruja es peligrosa Ya no se envenenó Ya está escaleras puestas Ahí viene Ahí está subiendo Pero tengo medio corazón Dios mío, Dios mío ¿Vendrá? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uh, está calado la bruja Dios mío, qué susto Ay, me está siguiendo Me está siguiendo Eso significa que todo está saliendo bien No me atrapas No me atrapas Uh, Dios mío Medio corazón Corre, corre Miedo, miedo, miedo Dios mío, otra vez me hizo daño Ay, ay, ay Come personaje Come, come No sé por qué Se me ocurrió hacerlo de esta manera Estamos locos Ya llegamos a la superficie Uh, pero estoy atorado La bruja también está atorada Ya casi lo completamos No, me voy a envenenar A ver si ahora cae Acércate bruja Ven, bien, bien La tenemos en el barco Vamos a esperar a que se haga de día Bien, estamos en un nuevo día Y no tengo ni la menor idea de por qué Pero hay un creeper en el barco con la bruja Bien, ya cayó Y tengo que encerrar a la bruja Para que no me esté molestando Rayos De verdad me volví a envenenar otra vez Voy a cubrir todo con madera alrededor de ella Con esto ya no debería de molestar Nada más quedó este último hueco Vamos a agarrar todo el trigo Para tener más comida Asadita nueva Y a plantar Es difícil vivir en estas circunstancias No les voy a mentir Pero yo creo que estamos yendo por muy buen camino Ahora a subir a los zombies Los liberamos y hacemos que nos sigan Ahí vienen, ahí vienen Que no se queden ni uno atrás Porque no quiero que se desaparezcan Lo bueno es que estábamos cerquita Bien, 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 bien Ya salieron, ya salieron Barquito uno Y barquito dos para el otro Bien, lo conseguimos Qué suerte Ya tenemos dos aldeanos zombies Y una bruja Solo nos hace falta conseguir una manzana de oro Vamos a ver qué tal con la cosa de abajo A ver si ya se desloqueó el otro cofre Pero todavía nada Estamos a un día de que se desloquee Ojalá haya otra manzana de oro ahí Sería increíble Bien, voy a esperar un rato Bien, ha pasado un rato Y esto ya se ha expandido Así que en teoría ya pudiéramos abrirlo No, no nos salió la manzana de oro No lo puedo creer Qué mala suerte Ni siquiera una manzana normal Chale, no puede ser esto posible Este lugar cada vez es más grande Y puede ser que haya otro cerca Vamos a explorar todas las cuevas A ver qué sale Por aquí atrás hace mucho no vengo Así que vamos a echar un vistazo Por allá no veo nada Y por acá tampoco Oh, me acuerdo de haber visto este sitio Puede ser que aquí sí haya algo Pero tampoco parece ser Oh, miren, allá hay piedra Pero creo que esto lo pusimos nosotros, ¿verdad? Sí, esto lo pusimos nosotros Rayos, por un momento pensé Pensé que era otro spawn Vamos a checar este otro lado Oh, no me lo creo Esto es un spawn creo que de zombies Oh, una papa ¿Quién lo diría? Allá hay lava Primera vez que veo Y acá hay un spawn Oh, de arañas Dios mío, ¿qué le pasó a la araña? Qué miedo Otro spawn No puedo abrir los cofres tampoco Lo vamos a esperar para poder abrirlo Ha pasado el tiempo Y esto se ha hecho más grande Abrimos No, tampoco salió la manzana de oro ¿Cómo es esto posible? Silla de montar Redstone No lo puedo creer Semillas de betabel Estas son nuevas Todo depende de ese cofre No tengo mucho que hacer Así que mejor me voy a quedar aquí abajo A esperar a que pasen los días Para abrir ese cofre Estamos en el día 52 del juego Y por fin podemos abrir el cofre Por cierto hay que iluminar esto Porque si no se generan arañas Abrimos Sí, vamos Manzana de oro No lo puedo creer Justo lo que necesitamos Y otro disco ¿Por qué no? Ay, Dios mío ¿Qué iba a hacer si no me salía otra manzana? Ay, Dios mío Llegó la hora de hacer una locura Y es conseguir aldeanos en este mundo Porque hay un enderman ahí Eso sí, este lugar se ha expandido bastante Y hay muchas zonas sin iluminar Así que esperaremos al siguiente día Para que no haya problema con los enemigos Ahora esto puede ser un poco complicado Pero creo que puede salir bien Vamos a hacer un poco de espacio Le ponemos más altura al cuarto Donde está la bruja Y ahora hay que hacer que estos cracks sean libres Y hay que hacer que entren donde la bruja Ahí entraron los dos, creo yo Y tapamos rápido Hay que liberar rápido a la bruja Hacemos más pequeño lugar Y ahora todos estarían juntos Miren, ahí están Hay que hacer que esta bruja lance la poción de debilidad Lo cual va a ser muy difícil Hay que ponernos aquí al lado Y hay que spamear el click al lado de los zombies Solo hay que tener mucho cuidado Vamos, bruja, lanza la poción de debilidad ¿Qué esperas? Aquí estoy al lado tuyo Otra vez lanzó veneno No sé cuánto tiempo vaya a tardar Pero una vez irá agarrando el pan Que lo voy a necesitar Tengo una idea Vamos a poner estas vallas Y vamos a cerrar aquí rápido Lo mismo ahora, pero por la parte de abajo Ahora ya estoy más cerca de los mobs Y en teoría ahora sí Debería de lanzar la debilidad Ya que estoy más cerca Vamos, bruja ¿Por qué solo lanza veneno? Solamente lanza veneno No lo puedo creer ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Funcionó! ¡No lo puedo creer! ¡Hay que eliminar a la bruja! Vamos, hay que eliminarla rápido ¡Uh! ¡Cayó la bruja! ¡Vamos! Tenemos dos aldeanos zombies curando ¿Se lo pueden creer? Vamos a esperar a que regresen estos cracks Y yo ahorita regreso Voy por un pancito ¡Qué rápido regresaron los aldeanitos! Ya que tenemos dos aldeanos Llegó la hora de tener muchísimos más 5, 10, 20 Un montón básicamente Y si queremos eso Llegó la hora de hacer nuestra segunda granja Ya podemos ir quitando esta torre Miren hasta dónde ya llegamos ¿Pero qué es esta locura? ¡Oh! Miren hasta aquí ha llegado nuestra llama ¿Cómo es esto posible? Casi es aquí arriba Había olvidado que existías No lo puedo creer Si queremos hacer una granja de aldeanos Necesitamos varias cosas Una de ellas será el área Donde esta va a estar funcionando Acá yo creo que podemos hacer un terrenito No les voy a mentir No sé hacer muchas granjas de aldeanos Así que voy a hacer la más clásica Primero que nada Vamos a hacer aquí un pequeño huequito Y todo esto lo llenaremos de agua Si ya van viendo mis videos desde hace mucho tiempo Lo más probable es que conozcan esta granja Primero localicemos el centro de este lugar Que sería más o menos este Vamos a subir unos cuantos bloques Hasta aquí estaríamos bien Y ahora vamos a contar 4 hacia cada lado Y ya que tenemos esto Vamos a cerrar todo este cuadradito Solo que como me quedé sin tierra Voy a necesitar un poquito más Así que aprovecharé a planar acá tantito Uy ya se está haciendo de noche Así que hay que recordar que necesitamos iluminar No podemos dejar que este lugar esté oscuro Porque si no se van a estar generando un montón de enemigos Y por cierto casi lo olvido Ya tenemos un montón de hilo Lo que quiere decir que ya tenemos lana Y por fin nos podemos hacer una cama Gente no sé qué pasó Pero la grabación se detuvo Por alguna extraña razón Ya no vieron lo que hice Esto no es un video de Obi Romo Sin un fail Bueno déjenme les muestro Qué es lo que hice Al final dormimos con la cama Y la pusimos de ese lado Pusimos la tierra que nos hacía falta Y plantamos semillas de trigo Pusimos agua en la parte de en medio Con una losa abajo Para que lógicamente los cultivos así crezcan Y rodeamos toda esta granja Con dos bloques de alto Nada más plantamos semillas Pusimos agua Y rodeamos con dos bloques de alto Y ahora lo que estoy haciendo Es que voy a hacer este lugar más grande Porque los aldeanos van a caer de aquí enfrente Así que necesito que la alberca sea más grande Para que estos no se vayan a salir Que llegue todo más o menos hasta por acá Ahí quedó Alberquita más grande Ahora viene el paso final Para que esto funcione Colocamos un bloque de madera Y contamos tres hacia enfrente Ponemos dos hacia los lados Y quitamos estos Colocamos unas trampillas Que soy un bodo Me crafteé y ya tenían el inventario Y ahora tengo que poner dos camas de este lado Y otras dos de este otro El único dilema es que nosotros solo tenemos una cama Nos harían falta otras tres Lamentablemente no tenemos lana Y ya no queda hilo Así que esto es lo que vamos a hacer Dios mío están cayendo rayos No creo que le caiga un rayo a mis aldeanos Y se conviertan en brujas realmente Pero voy a dormir por cualquier cosa No, no, no Les están pegando Les están pegando No, no, no Uy, Dios mío No, si se convierte ya no tengo otra manzana de oro Ay, Dios mío Qué feo estuvo eso Imagínense si nos hubiéramos ido Y no me hubiera dado cuenta Vamos a hacernos un montón de pan Y también una espada de diamante Se acuerdan que nosotros encontramos un spawn de arañas Bueno, vamos a farmear un poco de hilo Necesito 36 de hilo Ya que necesito 9 de lana Así que deseenme mucha suerte Llevo 33 de hilo Aparecen arañas muy de vez en cuando Creo que porque todavía no está terminado el spawn Pero ahí vamos 35, 36 Vamos, lo logramos Estuvo bien tardado esto Por fin podemos volver Gente, soy un bobo Me acabo de dar cuenta que ya tenía 4 de lana Eso quiere decir que no necesitaba tanto hilo Soy un bobo Bueno, no importa Ya tenemos 4 camas Lo que quiere decir que voy a tener una extra para mí Ponemos las camitas en su respectivo sitio Y por último unas trampillas justo acá Logramos terminar la granja de aldeanos Lo que quiere decir que ya podemos tener la cantidad que nosotros queramos De una vez me voy a hacer muchas vallas Las pondré aquí para que no se vayan a salir los aldeanitos Iré quitando las partes de los lados para que no se vaya a meter ni un solo zombie No, se me rompió la pala de diamante Me voy a hacer otra ya que son muy importantes Este es mi último diamante Uh, miren carboncito aquí atrás Qué suerte Todo listo para los aldeanitos Vamos a volver a recoger el trigo Vamos a juntarlo con el trigo que partí de la granja hace un rato Toca llevar a los aldeanos hasta allá Con un barco y un camino de tierra lo haremos Bien, solo quería que saliera uno Pero pues igual funciona así Primer aldeano capturado Y ahí quedó 2 aldeanitos capturados Y ahora crafteamos mucho pan Se los damos a estos calvitos Y dentro de poco estos deberían de tener bebés Vamos a ver si funciona Y boom, me están teniendo niños Vamos a ver si sale 3, 2, 1 Y allá está El primer niño ha nacido Vamos, ya tenemos 3 aldeanos Y miren, está cayendo la trampa Nah, se salió porque tenía abiertas las trampillas Yo creo que ya vieron cómo funciona esto Los chiquitos, cuando sea de noche Vendrán a dormir y caerán por esta trampilla Se quedarán aquí encerrados Y de esa manera nosotros tendremos aldeanos Hay una manera de hacer esta granja automática Solo que primero tendré que esperar a que ese aldeano crezca Me voy a hacer estos 2 compostadores Ponemos uno de este lado Y otro de este otro Ah, miren, ya cayó el primer niño ¿Qué tal chaval? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a dormir y esperamos Como pueden ver, ese aldeano ya agarró su profesión Lo que quiere decir que va a estar cultivando y agarrando trigo Lamentablemente este otro aldeano no agarra la profesión Porque es aldeano verde y los aldeanos verdes no sirven para nada Así que en un rato lo sacrificaremos El plan es esperar a que ese aldeano que está allá abajo crezca Subirlo a esta granja y que también se haga compostador Luego nosotros nos podemos quedar afk un buen de días Y ellos de manera automática se van a estar repartiendo comida Teniendo hijos así de manera infinita Y cuando nosotros regresemos tendremos un ejército de calvitos Así que toca esperar primero a que ese crezca Me voy a quedar aquí monitoreando al niño Ha pasado un buen ratote Y ya creció el aldeano Es más, ya tenemos otros 2 aldeanos Pero qué rayos acaba de pasar Dios mío, aldeanos, son unos cachondos Pero yo creo que los aldeanos de arriba ya no pueden tener más bebés Porque ya no hay comida Así que toca subir a este pelón Mira, aldeano, eres libre Sal, aldeanito, sal Ahí entró y ya tiene la mesa Ahora vamos a empujarlo para que entre Bien Lo siento mucho Pero yo creo que la gente de YouTube quiere ver sangre Yo creo que la gente de YouTube quiere ver sangre La gente está loca Así que lo siento mucho, aldeano, te extrañaremos Todo el mundo ripa, aldeano Actualmente estamos en el día 62 Y hay 2 aldeanos aquí abajo Y miren, ya están empezando a tener bebés aquí arriba Qué rápido Llegó la hora de tener un ejército Tenemos buenas noticias Ya tenemos muchos aldeanos Quién diría que todo esto comenzó siendo nada más un pedacito de espacio Y ahora ya que el mundo se ha expandido Cada vez nos estamos chetando más Vamos a calentar esta piedra Necesito un material Mientras tanto conseguiré unos cuantos pedernales Con unos 4 estaría sobrado Vamos a hacernos 2 mesas de arquería Y la piedra que calentamos La volveremos a calentar de nuevo Nos crafteamos un horno Nos hacemos una mesa ahora pero de herrería Y por último Nos crafteamos un alto horno Llegó la hora de esclavizar a estos calvos Hay que hacer que ellos agarren estas mesas de trabajo Ya tenemos aquí al herrero Al escudero Y aquí vienen los arqueros Estos aldeanos que agarraron el trabajo del alto horno Nos servirán para poder tener una armadura full diamante Y este que agarró la mesa de herrería Nos servirá para tener herramientas de diamante Así que para eso son estos aldeanos Ustedes no lo están viendo Pero el flechero me da palitos por esmeraldas Allá está miren Se alcanza a ver en la parte de allá arriba Toda la madera que tenemos La convertiremos en palitos Y estos palitos se los daremos a estos aldeanos Y así amigos míos Es como nosotros conseguiremos todas esas cosas Suena difícil pero realmente va a ser bastante sencillo Solo necesitamos muchísima madera Pude conseguir un stack entero de pura madera Así que vamos a tradear de nuevo En total llevamos 30 esmeraldas Primero conseguiré la armadura de diamante Así que hay que subir de nivel a este crack Solo que por lo que veo esto me va a llevar muchísimas esmeraldas Así que hay que seguir con la destrucción de arbolitos Ya tengo un montón de madera de nuevo Así que vamos a volver a tradear 27 esmeraldas nuevas Vamos a volver a subir de nivel a este Y ahora nos tradea Pecheras de malla Están chidas pero no es lo que estamos buscando Vamos a volver a subirlo Nuestras primeras armaduras de diamante Miren eso Tengo para comprar las botas pero ya tengo Y para el pantalón me faltan muchas esmeraldas más Seguiría partiendo árboles Pero lamentablemente ya me quedé sin polvo de hueso El lado bueno es que nosotros encontramos este spawn en el pasado Así que por qué no me voy a quedar aquí a farmear un poco Solamente tengo que tener cuidado porque pegan demasiado duro Bien deseenme suerte Nos vemos en un ratito cuando tenga mucho hueso Esto es muchísimo más difícil de lo que parece Así que yo creo que con los 46 huesos ya me voy Igual pude conseguir un buen de arcos Así que los voy a juntar todos para hacerme uno nuevo Estuve tanto tiempo arriba que se me olvidó que aquí abajo también se expandió la cueva De una vez vamos a empezar a iluminar más la zona porque no vaya a ser que se conviertan todos los aldeanos Oh miren ya llegamos al mar no lo puedo creer Que loco todo lo que se ha expandido esto Oh puerquitos Hay un puerco adentro no lo puedo creer Primera vez que hay un animal Oh allá hay más Oh otro puerco está entrando Vamos dos puerquitos por fin tenemos animales no lo puedo creer Por cierto yo me acuerdo que teníamos una gallina ¿Dónde quedó? Oh miren pero si hasta hay ovejas aquí arriba no lo puedo creer Desde que día entraron las ovejas miren tenemos dos Buena señora llama no puedo creer que usted siga aquí La gallina yo creo que hizo rip gente porque no la veo Vamos a farmear el trigo que ya no tengo pan Hay que iluminar bastante la base para que no vuelva a pasar eso Bien ya tenemos comida Ahora si a farmear como si no hubiera un mañana Salió una colmena lo pueden creer que extraño estuvo eso Oh miren hasta tiene abejas Tres abejas no sabía que se podía generar este tipo de cosas así No tengo toque de seda si rompo esta colmena las abejas me van a querer matar Esto es todo lo que he farmeado de madera hasta ahorita Así que yo creo que voy a dejar el farmeo de momento por aquí Vamos a tradear todo de una vez Primeras 16 esmeraldas 32 Eso quiere decir que ya me puedo comprar unos pantalones Oh yeah Y ahí tenemos botas y pantalones de diamante Vamos a volver a subirlo Vamos a ver si podemos desbloquear la pechera y el casco Sube de nivel en 3, 2, 1 Y ahí lo tenemos casco y pechera Y con esto tendríamos 37 Así que ya me puedo comprar la pecherita Me quedé a dos esmeraldas de poder comprar el casco también Es más a una esmeralda que mala suerte Aunque si no estoy mal tengo unas cuantas en el cofre de aquí arriba Vamos si que tengo Oficialmente estamos full diamante en el mundo Oh yeah Solo me harían falta las herramientas Solo que siento que partir madera es demasiado lento Dios mío los aldeanos siguen teniendo bebés Si ellos no pierden el tiempo Esto es lo que vamos a hacer ahora Llevo mucho tiempo rompiendo madera y me voy a volver loco Así que miren esto Resulta que el aldeano herrero me trae a hierro por esmeraldas Y yo sé cómo conseguir hierro de manera ilimitada Todo será gracias a estos pelones que tenemos aquí Conseguiremos hierro sin hacer absolutamente nada Llegó la hora de hacer la granjita de hierro La construiremos aquí arriba en la montaña No sé por qué Creo que este puede ser un buen lugar Tenemos buenas vistas Así que vamos a aplanar un poco Que la construcción llegue hasta acá exactamente Así que vamos a romper todo eso Y ya que hemos aplanado todo esto Hay que hacer una especie de cuadrado gigante Vamos a cerrar todo esto Y ya que tenemos el suelo del lugar Ahora hay que cubrir toda la parte de enfrente Para que no se vea así como una plataforma flotante Vamos a cambiar estas partes de piedra Que se me estaban olvidando Rip pico lo extrañaremos por siempre Vamos a hacernos unos cuantos cofres Este será el lugar donde se va a estar almacenando todo Voy a hacer la clásica granja de hierro de toda la vida Ahora tengo que hacerme tolvas Necesito nueve en total Así que vamos a ver si podemos ir a farmear hierro Como las cuevas se han hecho más grandes No creo que sea muy complicado Miren aquí tenemos bastante Miren otro aldeano zombie ¿Quién lo diría? Acá tenemos hierro y tenemos carbón Qué extraño se ve esto Parece como una especie de ventana ¿No creen? Ahí lo tenemos Nueve tolvas Que era justo lo que necesitaba Vamos a conectarlas a estos cofres Vamos a rodear las tolvas Con dos de alto Ponemos letreros Justo acá Y ahora tocaría poner lava en la parte de aquí arriba Exactamente en ese huequito Pero antes de hacer eso Primero hay que hacer un círculo gigantesco acá Tiene que tener nueve de largo de cada lado Y ya que tenemos las medidas Toca hacer el circulito Sé que no son los mejores materiales Pero esto funcionará Que es lo importante Ahora toca rodear todo Ya que vamos a poner agua en la parte en medio Esta granja es un clásico Apuesto que más de uno la conoce Solo que por aquí no voy a poder rodear todavía Por lo que veo Así que voy a tener que esperar al siguiente día Bien Mientras tanto Para matar el tiempo Iré mejorando este lugar Ya ven que esta montaña se ve horrible Ya van a ver que es lo que vamos a hacer Solo que tendremos que romper demasiada tierra Esta zona Tiene que llegar hasta aquí Así que todo esto lo vamos a romper Dios mío Esto va a ser más difícil de lo que pensaba Pero bueno Ya se expandió esto Así que podemos continuar con esta construcción Terminamos de bordear Y ahora ponemos el agua El chiste es que estas corrientes Lleguen hasta el centro Pero sin pasarse Ahí vamos Lo estamos haciendo bastante bien Ahí quedó agua puesta Con éxito total Nada más me hizo falta esta última de aquí Para que todo vaya derecho Ahora todo lo que caiga en esta plataforma O este círculo Será arrastrado por las corrientes Hasta llegar a la parte de aquí en medio Para que esta granja funcione Necesitamos tres aldeanos Y un zombie Así que vamos a hacer la plataforma Donde estos van a estar viviendo Estas las voy a hacer de madera rosa Para que no se vea tan mal Tendremos tres aldeanos en las esquinas Y un zombie en la parte de en medio Así que vamos a rodear Para que estos bichos No se vayan a salir Esto tiene que tener Tres bloques de alto Ponemos un bloque En la parte de en medio Y con losas Contamos siete Hacia cada lado Cerramos todo esto En forma de estrellita Y ya estaríamos cerca De terminar este módulo Solamente tiramos agua Ponemos una losa Aquí arriba Para que no se vaya a generar Ningún golem En la parte de en medio Todos los golems Que vaya a generar esta granja Se van a aparecer En la parte de aquí arriba Las corrientes de agua Que pusimos Los empujarán Hasta llegar a la parte De aquí abajo Y estas otras corrientes Los empujarán Hasta la parte de aquí en medio Donde tendremos Nada más y nada menos Que lava Ellos caerán Morirán Y todo se almacenará En estas tolvas Las tolvas Se enviarán Todo a estos cofres ¿Y usted qué hace aquí loco? Nada más Necesito tres camas De suerte Se metieron las ovejas A nuestra zona Así que será fácil De conseguir eso Nueve de lana Ahí lo tenemos Nos hacemos las camas Y ahora hay que hacer Unas escaleras Hasta allá arriba Antorchamos Ponemos las camas Y ahora sí A traer a los aldeanitos Esta es la manera En la que los vamos a llevar Uno de los aldeanos Que está adentro Va a querer agarrar esta mesa Así que solo hay que esperar A que venga Que de hecho Creo que sería ese Que está acá Como vean El aldeano agarró la mesa Ahora solo hay que ir poniendo Esta mesa Cada vez más arriba Y el aldeano Automáticamente Nos va a empezar a seguir Así que solo hay que hacer eso Hasta allá arriba Vamos a ver Si el aldeano detecta La mesa Hasta aquí arriba Pues como ven que sí Miren este truco Está loquísimo Acá tendríamos Al primer aldeanito De nuestra granja Que no lo obligamos Él viene a voluntad propia Como lo pueden ver Encerrado en su respectivo lugar Llevamos uno Faltan dos Ahí viene el segundo aldeano Vamos a empujarlo A su respectivo cuarto Ahí está Nada más queda uno Ahí viene el tercer Y último aldeano Y ahora Aquí es donde va a entrar Lo complicado Hay que traer un zombie Y tenerlo en la parte De aquí arriba Los aldeanos durmieron en sus camas Así que significa Que todo salió bien Ahora nada más Hay que subir un zombie Pero no puede ser Cualquier zombie Tiene que ser uno Que pueda agarrar objetos Uh Ahí agarró uno Un objeto Eso quiere decir Que ese zombie Nunca va a desaparecer Uh Miren una zanahoria Pues a llevar a este crack Allá arriba Ahí está subiendo el zombie Vamos a taparle rápido A los aldeanos Ahí viene Ahí viene Esto va a ser difícil No sé cómo le voy a hacer Pero deseenme mucha suerte Bien 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 Lo empujamos Lo empujamos Ponemos bloques Nice Lo tenemos Zombie capturado Eso quiere decir Que una vez que nosotros Quitemos estos tres bloques La granja debería De generar a su primer golem Ahí está Se generó el primer golem Qué rápido Ahí cayó Y las corrientes Lo empujan Hasta la parte de en medio Rayos Pero no pusimos la lava Se nos olvidó Ya está Miren aquí arriba Tenemos un poquito Bien Vamos a colocar la lava De una vez Que ya se está aquí Llenando este lugar Lo siento mucho golems Pero necesito el hierro Y aquí lo tendríamos Nuestros primeros lingotes De hierro Sin hacer absolutamente nada Bueno Me voy a quedar un rato AFK Vamos a ver cuánto hierro Podemos recolectar En unos días Deseenme mucha suerte Nos vemos Han pasado varios días Desde que me quedé AFK Y esto es todo el hierro Que ha podido recolectar La granja hasta ahorita Para hacer un módulo Creo que está bastante bien Cuatro stacks De puros bloques de hierro No está mal la verdad Hubiera sido imposible Para nosotros Conseguir esa cantidad Minando en este lugar Porque el espacio Es muy reducido Así que está perfecto Dios mío La población de aldeanos Ha crecido bastante También Ahora con el herrero Podemos tener un montón De esmeraldas También Perdón Este era el del alto horno El herrero es este Me acabo de dar cuenta Que con ambos Podemos traer el hierro Lo cual está bastante bien Hemos traído mucho con él Así que Ya tenemos nuestra Primera herramienta De diamante Un hacha Así ya me ahorro diamantes Y no solo tenemos el hacha Sino que también Ahora tenemos el pico Solo que tengo que traer Una vez más con ellos Vamos a quitar Todas las estructuras Feas de nuestra zona Y vamos a dormir Para avanzar al siguiente día Vamos a hacer algo Que debí haber hecho Desde hace mucho tiempo Solo que primero Necesito el pico de diamante Bien aquí lo tenemos Pico de diamante Y rompibilidad 2 Vamos a agarrar agua Y vamos a buscar Un río de lava Que no creo que sea muy difícil Ya que este lugar Ha crecido bastante De hecho aquí tenemos uno Echamos agua Y partimos obsidiana Vamos a llevarnos Unos 16 bloques Miren que casualidad Tenemos aquí Unos cuantos diamantitos Olo Una mena de 4 Olo Una mena muy grande 6 diamantes Que suerte Listo 16 de obsidiana No Se quemó Listo Ahora si 16 de obsidiana Vamos a hacernos Nuestro primer portal Al nether Lo vamos a tener De este lado Vamos a buscar un pedernal Ahí lo tenemos Encendedor Prendemos Y nos vamos Llegó la hora de ir A ver como es el nether Vamos a ver Donde nos deja Bien Nos dejó en un lugar Bastante alto Y allá hay un gas De hecho hay bastantes enemigos Así que hay que tener cuidado Vamos a eliminar a la fiera Hasta ahí llegó Tuvimos mala suerte No nos tocó En una fortaleza Pero justo ahí Tenemos una Miren aquí tenemos A estos cracks Que nos trabean Volvamos a casa rápido Vamos a agarrar Todo el oro que tengamos Y de una vez Parmeamos más Mientras tanto Me voy a hacer Otra pala de diamante Y de una vez Nuestro primer yunque Nos hacemos una afiladora Y tradiamos Con estos aldeanos Agarramos todo el oro Y nos vamos Al nether de nuevo Vamos a conseguir Libros encantados Tal vez se pregunten Para que los quiero Pues como no tenemos cuero Ya que no hay vacas En donde nosotros vivimos Utilizaremos los libros Para hacernos librerías Y ahorita van a ver Que es lo que sigue Tenemos cuero Pero no tenemos papel Así que no nos sirve de nada Bien ahí tenemos Vamos al primer libro Ahí cayó el segundo Rayos y parece ser Que ya no nos dieron otro Vámonos de acá Ah miren me acabo De dar cuenta Que si nos dieron otro Ya tenemos los tres libros Vamos a desencantarlos Nos hacemos una librería Y ahora nos crafteamos Una tril Vamos a darle el trabajo A uno de estos pelones Y ahora hay que hacer Que nos traden librerías Como este por ejemplo Creo que ya saben Que es lo que se viene Solo que voy a tener Que seguir tradeando Para tener todavía Más esmeraldas Rompemos uno de estos libros Y ahora nos hacemos Una mesa de encantamientos Al fin vamos a poder encantar Y vamos a poder gastar Todos esos niveles Que tenemos Tengo un poco De lapislázuli Así que Vamos a ver Que encantamientos salen Eficiencia 2 en la pala Me sirve Vamos a poner la afiladora Aquí al lado Para ir quitando Los encantamientos Que no queramos Dos palas de eficiencia 2 Miren este tiene eficiencia 2 Y rompibilidad 2 Vamos a juntarlas en el yunk Y ahora tenemos Una mejor pala Y también ¿Por qué no? Utilizaré el nombre De este suscriptor En la pala Si te gustaría Que ponga tu nombre En una de mis herramientas No olvides suscribirte Que puede ser Que el siguiente seas tú Y si todavía no sales Te deseo mucha suerte Para el siguiente Me voy a hacer Otros 3 herreros Para subir la producción De esmeraldas Compramos más libros Y mejoramos este lugar Para mayores encantamientos Vamos a hacernos Otra palita Otro de eficiencia 3 Ahora ya tenemos Eficiencia 4 Lo que quiere decir Que por fin Podemos partir la tierra De manera rápida Y ahora me pregunto ¿Será posible matar Al Wither? Vamos a cruzar Al otro lado Aquí al lado Está a punto De desbloquearse Una fortaleza Puede ser Que sea posible Así que para matar El tiempo Voy a estar tradeando Y al mismo tiempo Voy a estar mejorando Este lugar Poco a poco Iremos bajando Hasta llegar hasta allá Más o menos así Es como nos está quedando Eso sí Estos aldeanos Han subido Tanto el precio Que ya no me renta Tradear con ellos Vamos a comprar Las últimas librerías Y ahí quedó Ya tendríamos La zona de encantamientos Completada Vamos a ver Que encantamiento Conseguimos con la espada Aspecto de fuego 2 Y empuje 2 Vamos a ver Que otros salen Creo que estaba mejor El anterior Última oportunidad Para encantar la espada Y tenemos Filo 2 Está bien No es el mejor encantamiento De todos Pero algo a nada Vamos a tirar agua Desde aquí arriba Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer Unas corrientes Que lleguen Hasta la parte de abajo Todo llega hasta aquí Ahora Vamos a poner unas escaleras Por acá Gente Chequense esta locura Me encontré a este hombre Que nos tradea caña de azúcar ¿Cómo es esto posible? Ya le compré 8 Pensé que nunca iba a tener Porque la más cercana Está hasta allá Y no creo que lleguemos Y miren Así es como nos quedó Si queremos subir A la granja de hierro Lo podemos hacer Por esas escaleras Voy a plantar Un poco de caña Por acá Ya que la tengo Vamos a ver Si podemos subir de nivel Tradeando Con estos aldeanos Que bueno Que ya le bajaron El precio a las cosas Esta vez Vamos a encantar El casco Protección 3 Y rompibilidad 3 Un muy buen encantamiento La pechera ya tiene Buenos encantamientos Y ahora solo faltaría El pantalón y las botas Así que a conseguir Más experiencia Desencantamos Y encantamos Y rompibilidad 3 Y protección contra proyectiles Está bien Me sirve la rompibilidad 3 Vamos a ver Si ya se desbloqueó La fortaleza Pero todavía nos hace falta Un pedacito Ya estamos a nada Voy a ver Si puedo hacer Como una especie De caminos por mi base Para así saber diferenciar Bien por qué caminos Ir caminando Si no entendieron A lo que me refiero Déjenme les muestro Ya tenemos el camino Para ir a la zona De encantamientos Ahora hay que hacer uno Hacia la granja de aldeanos Y ahí lo tendríamos Bajada hacia la granja de aldeanos Ahora voy a hacer uno Hacia las escaleras Que están ahí Y ahí lo tendríamos Escaleras para subir A la granja de hierro Así este lugar Tiene un poco más de sentido Tengo que hacer uno Ahora Hacia el portal Y acá estaría No son las mejores Construcciones de todas Pero estoy en un área reducida Así que estoy haciendo Lo mejor que puedo Ya casi no me queda Nada de hierro Así que en un ratito Tendré que ir a buscar Más a la granja Solo que primero Me quiero hacer un mejor pico Quiero ver si puedo Conseguir el encantamiento De toque de seda Lo veo muy complicado Pero espero tener suerte Chale Solo me dio rompibilidad 3 Qué mala suerte Este crack sigue aquí Le voy a comprar Semillas de calabaza Que creo que no hay En este mundo Por si se lo preguntan El end En este mundo Lamentablemente no existe Ya que el más cercano Tiene que estar A miles de bloques Y como solo vamos A sobrevivir 100 días aquí Pues va a ser casi imposible Que lo encontremos Y miren nada más Ya está desbloqueándose La fortaleza Eso quiere decir Que pueden salir Esqueletos Withers Y blazes Solo hay que tener Demasiada suerte Para que se generen ahí Así que no sé Si nos vayamos a enfrentar Contra el wither Pero bueno Actualmente tenemos 5 tipos de cultivos Diferentes Los cuales solo Tenemos sembrado uno Así que utilizaremos La zona de aquí abajo Para poder plantar Todo esto Aplanemos un poco Esta zona Bien Ya tendríamos Toda el área lista Ya está más limpia Así que cada 4 De espacio Tendremos un cultivo Diferente Vamos a farmear madera Y hacemos una bajada Con escaleras aquí Como hay demasiadas Montañas en esta zona Lo mejor que se me ocurrió Fue hacerlo de esta manera Aquí ya puedo Continuar otro camino Que será La bajada A esta zona Ya tendríamos Un camino hecho Para los cultivos Acá tendremos Papa Acá zanahorias Y de este último lado El betabel Aquí abajito Es donde voy a tener Las calabazas Vamos a ponerse ahí Que me hizo falta Pues bueno Ya tendríamos cultivos En este mundo Me pregunto ¿Ya habríamos desbloqueado La arena? Pues no es mucho Pero sí Es algo que creo Que nos puede servir bastante Y ahorita van a ver Para qué Parece ser que no había Mucha Vamos a hacernos Un poco de TNT Y con todo esto Que tengo en el inventario Partiremos un poco De bedrock Tal vez se pregunten Para qué rayos Quiero hacer esto Nada más Tenemos un intento Si no rompo la bedrock Me quedaría aquí Encerrado para siempre Pero no importa Tengo fe en que Todo va a salir bien Nada más Tengo que Spamear rápido Aquí Para que se vaya A poner ese pistón Y de esa manera Romper la bedrock Que está aquí Sí Vamos a la primera No lo puedo creer Dios mío Si no salía bien Nos quedábamos aquí Encerrados Pero ya tengo práctica Sabía que iba a salir bien Ahora vamos a poner Esa escalera ahí Y vamos a hacer Una torre hacia arriba Esto que estamos haciendo Servirá para Desaparecer a todos Los mobs Que se encuentran En la parte de abajo Dios mío Qué extraño Se ve este lugar así Y si se preguntan Por qué quiero Desaparecer a todos Los mobs de abajo Es porque quiero Que se generen enemigos En la fortaleza Quiero ver Si podemos conseguir Cabezas Wither Bien Yo creo que hasta aquí Estaríamos bien Esperemos todo Salga bien Dios mío Vamos a poner Otras escaleras Para poder subir Y ahora vamos a bajar Uh Miren Se generó un Blaze No lo puedo creer Eso quiere decir Que sí podemos tener Esqueletos Wither Y ya sé Cómo le vamos a hacer Este lugar Hay que hacerlo Más grande Hay que llenar Todo esto De netherrack Haciendo esta Plataforma grande Haremos que se generen Más enemigos Vamos a volver A intentarlo Una vez más Y ya que llegamos Hasta aquí Bajamos Uh Miren Se generó Un esqueleto Wither No creo conseguir La cabeza Pero creo que ya saben Qué es lo que vamos a hacer Primero vamos a conseguir Más niveles de experiencia Vamos a intentar conseguir El encantamiento De saqueo 3 Necesitamos demasiada suerte Pero no perdemos nada Intentando una vez más Barrido 3 Tiene este Y... Ay Solo nos dio barrido No puede ser esto posible Tengo una mejor idea Vamos a hacernos un atril Y vamos a conseguir El encantamiento Con un aldeano Será mejor tradear aquí Cualquier saqueo me sirve El 1 El 2 O el 3 Acá tenemos Saqueo 2 Vamos a agarrar Todas las esmeraldas Compramos un libro O librería Perdón Y lo rompemos Para conseguir libros Le compramos 2 A este buen hombre Y los juntamos En un yunque Ahora sí que sí Saqueo 3 Y barrido 3 ¿Y por qué no vamos a ponerle El nombre de este suscriptor? Bien Creo que ya saben Qué es lo que se viene Y lo mejor de todo Es que este lugar Se ha expandido más Solo que voy a agarrar Los ladrillos del nether Y esto es lo que vamos a utilizar Ahora para agrandar Bien Ahora a desaparecer a todos Para que aparezcan nuevos Nos tiramos Y a pelear Se ha dicho Hay varios enemigos Acá tenemos el primer esqueleto Y también un blaze Todo molestoso Lo eliminamos Y no salió nada Eliminamos al de aquí abajo Y así una y otra Y otra vez Hasta tener las 3 cabezas Esta vez Solo se generaron blazes Ahora sí Ya se generaron Un montón de esqueletos Withers Con Saqueo 3 Debe ser fácil Conseguir las cabezas Nada Yo solo les pondré Los momentos exactos En donde consiga Las cabezas Mejor Uh Creo que ahí cayó La primera cabeza Sí Vamos La primera cabeza Oh Dos cabezas ¿Cómo es esto posible? No lo puedo creer Dos seguidas Nunca me habían salido Dos cabezas seguidas Casi me mato Uh Vamos La tercera No lo puedo creer Vamos a llevarnos Esta arena de almas Yo creo que ya saben Que es lo que se viene Ha llegado la hora De hacer una batalla épica Solo que quiero ir a checar Algo primero Pues ni tan mal La verdad Llevamos buen hierro Para solo ser un módulo Esta granja es demasiado buena Otra vez 3 stacks de hierro ¿Qué les parece Si nos hacemos un beacon? El espacio es un poco ajustado Pero creo que puede verse bien aquí Nada más Nos haría falta Lo más importante Día 99 del juego A un día De llegar al 100 Poder 1 No lo puedo creer Con esto vamos a luchar Necesitamos un muy buen lugar Para pelear Y casi lo olvido Necesitamos muchas flechas Me gustaría pelear Aquí arriba En la superficie Pero lo más probable Es que vaya a romper todo Así que lo haremos En una cueva ¿Qué les parece aquí? La cueva Donde empezó todo Deseenme mucha suerte Que sea lo que la vida quiera Ahí viene Ahí viene Falla sus primeros golpes Nosotros latinamos Los primeros Está ahí Medio lo veo Esta batalla Es más difícil De lo que parece Pero aquí Nos la estamos ingeniando Para matarlo De poco en poco Ya casi le bajamos La mitad Un flechazo más Y yo creo que cae Oh ya bajó Ya bajó Uh me volví a dar Le estoy dando De poco en poco Ya tiene muy poca vida Es ahora o nunca Es ahora o nunca Aquí lo podemos matar Rápido Si Vamos La muerte al Weaver Dios mío Me costó un buen De trabajo Tardé bastante En la pelea Día 100 Del juego Señoras y señores Y mientras subo Las escaleras Si te gustó mucho El video No olvides dejar Tu me gusta Y suscribirte Porque de verdad Que eso me ayuda muchísimo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Bienvenido a la familia Agarramos esta arena Nos hacemos Un poco de vidrio Y disfrutamos De nuestro faro Reto completado GG's Amigos míos Déjame en los comentarios De que te gustaría Que fuera el siguiente reto Muchas gracias a todos Por haber visto el video Hasta el final Nos vemos en el siguiente video Chaito 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 Chaito